Bueno, siempre es difícil ver el número finito, pero es cierto que siguen vendiendo reservas, hay que ver si consiguen con estos nuevos créditos que tienen, tirar un poco más. Pero lo cierto es que cuando uno mira las reservas líquidas, están o muy pequeñas o en terrenos, en algunos casos, si algunos analistas lo ven como un análisis, ya están en terreno negativo. Pero lo cierto es que esto pasa a pesar de que tenemos un año muy bueno en términos de intercambio, con los precios de los granos muy altos, con un ingreso extra en términos de la soja y demás, y que aún el gobierno se queja de las liquidaciones del campo, pero si uno compara con otros años, la verdad que han sido buenas liquidaciones. Es decir que faltan dólares, no porque la Argentina no produzca dólares, porque tenemos exportaciones suficientes, sino porque no tenemos credibilidad. Entonces se fugan los dólares. Y es correcto que se fuguen porque están tratando de defenderse. ¿Se corre riesgo en esta situación de que empiecen a utilizar los encajes que tienen los bancos en el central? Digo, en definitiva, el dinero de los ahorristas, los dólares de los ahorristas. Bueno, eso no debería ocurrir, pero lo que pasa es que la historia de la Argentina, lamentablemente, es una historia donde se han confiscado cosas que no correspondían. Hemos visto lo que fue el plan Bónex, hemos visto en su momento lo que fue la devaluación con pesificación asimétrica, que fue una transferencia de riqueza brutal de los acreedores, es decir, los tenedores de depósitos, hacia los deudores. Es decir que en gran medida fue una transferencia de riqueza de pobres a ricos. Esa la hizo Dualde y fue brutal, fue muy, muy fuerte. Y todo eso lo convalidó posteriormente la Corte Suprema. Entonces Argentina no tiene seguridad jurídica y por eso es que la gente tiene una enorme desconfianza en Argentina. Y ahora empieza a haber una baja en términos de depósitos, de los depósitos en dólares. Todavía no es grave, pero es una alerta que uno tiene que estar mirando, ¿no?